A todos ustedes, a los expositores que nos acompañan hoy en esta magnífica feria, espero que la disfruten, esta feria se hizo para ustedes, para que trabajen sin tener que salir de casa. Buenos días, buenos días a todas, vamos esperando que se conecten, por favor me informan si me ven bien y si me escuchan. Si el video se ha recortado, vamos a tener premios, vamos a tener sorpresas, por ahí ya veo que están conectaditas, Yuli y Johanna, Yuri y Yanes, que ellas están muy bien. Se están integrando como en las manualidades, ¿cierto? Muchas gracias, gracias, vamos a empezar porque es hora de iniciar el proyecto. Ya saben, si de pronto el internet está, me dicen si me escuchan bien, si me ven bien, muchas gracias a todas y a todos por aceptar la invitación. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que están ahí acompañándonos, bienvenidos a todos los países que están integrando esta feria, bienvenida a toda mi gente de Colombia, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mi grupo de Expo Eje 2020. 2020, estamos un grupo de estos cuatro días compartiendo feria para ustedes. Entonces, vayan compartiendo, compartamos, compartamos la información para que se vayan adicionando más personas al en vivo. Vamos a empezar a realizar este proyecto, miren lo bonita, muchos acabados personalizados, todo es personalizado. Lo que les dije, es lo que nos identifica a nosotros como talleristas en darle los terminados a nuestros proyectos. Hoy vamos a realizar esta linda niña, miren, ella es una mamá Noel, tiene sus vestiditos, tiene personalizado, ella viene con sus boticas, miren, ella viene con sus boticas y es un poquito más grandecita que yo. Ella mide 65 centímetros de alto. En los moldes vamos a encontrar todas las medidas de todo. Lo que no estoy haciendo falta por la página de variedades norte de la isla, ahí lo van a conseguir. La voy a ubicar en la parte de atrás, porque las personas que van entrando van a ir preguntando cuál es el proyecto. Ustedes me colaboran también allá porque a mí los mensajes me llegan muy atrasaditos, entonces ustedes les van a decir, el proyecto es Choco, la noela pastelera. Pero ella no está sola, ella está acompañadita del Choco, no el pastelero, que ustedes se los van a ganar después de las 500 compartidas. Entonces vamos a compartir, vamos a compartir para que puedan obtener el plus. Ellos son los Choco, los pasteleros enamorados. Ellos están abrazaditos, miren, ellos son muy unidos, entonces nos vamos a animar todos a hacer este proyecto. Vamos a empezar con los moldes. Bueno, vamos compartiendo, vamos compartiendo. Bienvenidos a Expo Eje 2020 Navidad. Feria virtual de manualidades para ustedes. 32 técnicas diferentes para que pongan en práctica sin salir de casa. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana, hora colombiana a 10 de la noche. Espero la compañía de todos ustedes. Tenemos los moldes. Tenemos los moldes de la noela. Vamos a empezar en orden. Acá tenemos el cuerpo. Acá tenemos el cuerpo. Como es un poquito grande, yo lo repartí en dos hojas. Estos moldes están en tamaño carta. Solamente los imprimen y atrapan. Tenemos el cuerpo. Tenemos la parte del cuerpo, la parte de abajo. Está muy sencillo para trabajar. Lo vamos a sacar dos veces. En una tela que estire. Vean. En el molde viene el estiramiento de la tela. Debe estirar a los lados. No hacia arriba. Acá tenemos la cabeza. Acá tenemos la carita. Y tenemos la base del zapato. La base del zapato es en madera y van a estar todas las medidas. La cara, ustedes deben estar muy presente en la tela que ustedes la tienen. Niñas, compartamos, compartamos, por favor, para que la información no. Llegando a todas que de pronto no nos han podido ubicar. Yo sé que el horario es un poquito complicado porque ustedes están ocupaditas en casa. Pero bueno, vamos compartiendo, vamos compartiendo. Que las otras niñas, aunque sea, nos vayan escuchando. Hay mucha gente que no nos pueden ver, pero nos van escuchando. Tenemos la carita. Ya saben que ustedes, yo les doy la medida en la tela que yo trabajo. Pero si ustedes trabajan, hay telas, ustedes saben que tienen doble estiramiento. Se puede trabajar en poliamida, se puede trabajar en forro de bikini o se puede trabajar en licra algodón para poderle hacer la facción. Tenemos el borde del gorro. Miren, yo no sé si me están viendo bien, igual los moldes se van a publicar. El molde del gorro y tenemos el molde del cupcake. Viene todo muy explicadito en el molde. Acá tenemos el vestido. Tenemos el vestido y la manga que yo les voy a explicar paso por paso. Gracias, bienvenidos a todos a Después de G20. A todos los que están viendo, por el apoyo. Es indispensable para nosotros seguir haciendo estos eventos. Acá tenemos el gorro. Tenemos el gorro. Viene siempre por donde hay que surcir. Vienen bien las medidas y por donde tenemos que surcir. No los puedo ver a todos. Me encantaría poderlos saludar, poder compartir con ustedes. Pero, bueno, yo después voy a mirar el video. Tenemos la bota. Miren, tenemos la bota. Ahí está bien explicadito en los moldes lo que vamos a realizar. Tenemos el cuello. Tenemos la solapita del cuello y tenemos el brazo. Esos son los moldes. Los delantales van a ir totalmente personalizados. Vamos a enfatizar, yo voy a empezar con la carita. Porque quiero que enfaticemos más que todo en esto. Yo sé que hay personas nuevas, pero también sé que hay personas avanzadas. Entonces, hoy les traigo el paso a paso. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero lo importante que veo es que aprendan los detalles. Entonces, manitos a la obra. No les puedo poner mucho cuidado porque me voy a enfatizar mucho en el trabajo de la cara. Pero ustedes me van apoyando. De pronto, las niñas que sepan más de manualidades o de hilo y aguja, me pueden apoyar en los comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo la resuelvo después del enemigo. También les recuerdo mis redes sociales. Estamos en Pinterest, en YouTube, en Instagram y en el Fanpage. Entonces, no se pueden perder de todos estos proyectos que nosotros estamos ofreciendo en este tiempo para ustedes. En Instagram y en YouTube, estoy como Gastronomía y Artesanatos Diana. En Pinterest, Artesanatos Diana. En el Fanpage, Variedades Norte de la Isla. Y si no me encuentran por ningún lado, estoy en el Facebook personal como Milu Méndez. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este gran evento. 32 expositores compartiendo arte para ustedes. Gracias a ustedes, gracias a los expositores que están del otro lado apoyando el evento. Por favor, compartan. Compartan. Veo muy poquitas personas para un evento tan... Con tantas sorpresas que tenemos nosotros para ofrecerles. Vamos a empezar. Voy a bajar un poquito la cámara. Voy a mirar un momentico si me da los comentarios. Porque las redes sociales están muy, muy... En ese sentido, sí están muy regular porque todo el mundo está conectado. Entonces, pues también debemos entender eso. Vamos a empezar. Voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver el faccionamiento. Vamos a empezar con la carita. Miren. Yo como saco mi molde. Yo tengo un aro de bordar, pero nosotros somos muy recursivas y lo vamos a utilizar. Con este lado saco las caras pequeñas y con este lado saco mis caras grandes. Entonces, ¿cuánto es el diámetro de ese aro? Ya les doy la medida. El diámetro es de 26 centímetros. Miren. 26 centímetros el aro grande y 16 centímetros el aro pequeño. Es una base que yo les doy. Vamos a ser muy recursivas. Buen día. Buen día a todas las personas que están ahí acompañándonos. Compartan, por favor, compartan si se quieren ganar el plus. Y después del plus, después de los 500 compartidos, vamos a liberar moldes. Si no tenemos 500 compartidas los moldes, no los vamos a poder liberar. Después tenemos el plus. Si pasamos de los 500 compartidos, tenemos el plus que es el Noel pastelero. Si lo quieren ganar, vamos a compartir. Es una pareja hermosa de enamorados. Muy sencillos de hacer, de elaborar. Y que económicamente los pueden proveer a todos los que trabajan las manualidades. Los quiero ver a todos compartiendo. Bueno, esta es la base. Yo para este diseño voy a sacar la más grande. Tenemos. Lo trabajo en forro de bikini. ¿Por qué? Porque esta tela se presta para nosotros pintar. ¿Qué hago? El círculo, miren, lo voy a surcir en forma envolvente. Que nos queden más o menos cuatro rodillas de espacio. Y que nos forme, antes de rellenarlo, le vamos a meter una bolita de algodón para que nos vaya formando la nariz. Entonces, empecemos. Me dicen si se ve bien, tan bella, tan lindas. A todas las quiero, a mis amigas, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo. Gracias por estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a faccionar la nariz. Tenemos. De la mitad, miren. Yo tengo la mitad de la mitad, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Yo voy a centrar la carita y voy a hacer mucho, mucho en la función. ¿Por qué? Porque veo que es lo más alto. Ya les doy medidas. Ya les voy a dar medidas. Bueno, ¿qué hacemos? Mire, yo cuando cierro la cabeza, yo le dejo una base. Esta base es para qué? Para que nosotros nos vamos guiando, que siempre hay parte de arriba. Acá tenemos la parte de arriba, yo la voy a hacer más ancha. Y la parte de abajo, les voy a trabajar así para que me entiendan. La parte de arriba, yo la voy a hacer más ancha. Y la parte de abajo, yo la voy a hacer más angostica. ¿Cuánto tiene? Tiene 12 centímetros. 12 centímetros en la parte de abajo. Y 12, 13 centímetros en la parte de arriba. De distancia tenemos 3 centímetros. 3 centímetros. Y en la parte más angosta, le vamos a dejar 2 centímetros. Entonces, mire cómo nos va quedando. No sé si se ve bien, si me entiendan bien, pero bueno, esa es la idea. Vamos a empezar. ¿Con qué facción? El envolvente lo voy a hacer con un hilo muy grueso. Hilo de jean, hilo de colombia. Y la facción yo la hago con el hilo normal. Entonces, les voy a hacer la demostración. Este es el calibre del hilo perla, que es más grueso, que lo necesitamos para la puntada envolvente. Y este es el hilo normal de costura, que utilizo para la facción. ¿Por qué? Porque no me gusta que se me vean las hebras. Que después esos hilitos no me gusta que se vean muy marcados. Bueno, vamos a empezar siempre teniendo el punto base en la parte de arriba. Vamos haciendo un remate en la parte de encima. Empezamos haciendo un remate en el punto cero. Muchas personas, ustedes saben que nosotros como manuelistas, todos trabajamos diferente. Entonces, empezamos, nos vamos a la parte de arriba. Vamos a quitar nuestro alfiler y vamos a ingresar cuatro veces, cogiendo relleno o haciendo palita, miren, para formar la nariz. Y vamos a salir al seco. Y abajo. Ahí. Ahí ya marcamos hacer la nariz. Luego, vamos y devolvemos, no por el mismo punto, sino por un ladito. Vamos a devolver haciendo palita, haciendo palita, no por el mismo punto, porque como es tan delgado, se nos puede enredar. No le vamos a hacer una facción muy apretada, porque esta niña, esta noela, es muy tierna. Entonces, no vamos a apretar las facciones. Le vamos a hacer una, dos, tres veces hasta que mi hilo se me quede. Miren, halamos y ahí nos dio. De hacer este lado, nos pasamos a hacer el siguiente lado. Por debajo, vamos a pasar, a salir en la parte de arriba. Vamos quitando alfiler. Devolvemos, vamos haciendo palita y vamos a la parte de abajo. Vamos haciendo una leve presión. Les vamos, voy a ser muy enfática en lo que es el faccionamiento y en lo que es la decoración de la carita, porque pienso que es lo más importante. Vamos y vemos. Cuatro, dos, tres, cuatro veces hasta que mi hilo se me quede. Miren, ahí voy formando la naricita, porque pongo una bolita de algodón, para que ella me vaya dando la forma. Ahí devolvemos, como tengo poquito hilo, me voy hasta que mi hilo se me quede y voy a mi punto cero por debajo. Y hago remate. ¿Para qué? Para que la facción no se me vaya a dañar. Es muy importante estar haciendo los remates, porque uno no sabe que se le reviente el hilo, que se le enrede. Entonces, es muy importante que entre facción y facción vamos haciendo el remate. Bueno, acá tenemos lo que es la nariz. Vamos a hacer las fosas nasales. Saludos a todos. Gracias a todos que se atiendan. Espero les pueda explicar muy bien. Y si tienen alguna duda, después del en vivo, yo entro al video y les aclaro todas esas dudas o por mi página. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la fosa nasal. Vamos a empezar al punto cero. Les voy a trabajar un poquito más rápido, porque el tiempo corre. Bueno, vamos a empezar a la nariz, en la parte de arriba. Me voy una, dos veces para que mi hilo se me quede, para que mi hilo se me quede. Lo mismo que yo hago al lado derecho. ¿Qué hago? Miren, miren cómo voy a hacer mi facción. Yo me voy a sacar. Bueno, para hacer mis fosas nasales. Mis fosas no, las de la mamá noé. Porque yo las mías ya las tengo hechas. Bueno, aquí vamos a... Acá vamos a amar y yo qué voy a hacer, miren. Me voy hasta la mitad, hasta la mitad de mi alfiler y ingreso al punto de abajo. Ahí. Me gusta mucho este hilo delgado, porque no se nota tanto la facción. Pero hay que estar un poquito pendientes, que no se nos vaya a enredar. O que no se nos vaya... Bueno, entonces acá yo tengo ya mi facción, media facción, miren. De la fosa nasal, ¿qué hago? Bueno, aquí me voy, devuelvo, miren, devuelvo y salgo. Y aprieto. No mucho, porque no quiero que mi facción quede muy brusca. Y me voy dos o tres veces para que agarre la... No mucho, porque es un proyecto muy tierno. Entonces no necesitamos hacerle mucha presión. Bueno, lo que yo hice a este lado, lo voy a hacer a este lado. Me voy por debajo. Me voy por debajo. Igual, lo mismo. Saco relleno. Me voy a la mitad donde está mi alfiler. Y abajo a la fosa nasal. Entonces, ahí, esto es de mucha concentración. Es de mucha concentración, de mucho cuidado, de mucha práctica. Porque no nacimos aprendidos. Nadie nació aprendido. Entonces, vamos al punto donde está el alfiler. Ya lo puedo quitar. Donde está el alfiler. Y vamos a la parte de arriba. Sin hacerle mucha presión. Si vemos que la tela nos va quedando arrugadita, no hay ningún problema. Porque nosotros después le vamos a organizar todas esas imperfecciones. Nos vamos cuatro veces hasta que mi hilo se me quede. Miren. Ahí tengo mi nariz. Miren, mi nariz. La nariz de la enoela. Le sacamos un poquito el relleno. Pero yo, ¿qué quiero? Yo quiero que esta nariz no me quede tan ancha. Entonces, le voy a hacer unas puntaditas acá, en la parte de abajo, uniendo. Me voy y le hago una por dentro. Una. Dos. Esta prácticamente es una facción sencilla. Vamos a compartir. Vamos a compartir si quieren el plus. O si quieren los moldes. Este proyecto es muy sencillo de hacer. Muy práctico, muy bonito. Y que más que ustedes obtienen la asesoría virtual. Entonces, vamos a compartir. Veo muy poquita gente conectada para un evento tan grande, para ofrecerle tantos proyectos, tanta variedad de técnica. Entonces, por favor, compartamos. Compartamosle a la familia, compartamos a los amigos, compartamos en el Messenger, compartamos en el WhatsApp, para que todos se vayan enterando que ya empezamos esta feria y vamos todo el fin de semana. Bueno, acá tengo ya mi nariz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle un pequeño tabique. Siempre me voy a guiar donde está mi punto cero. Aquí vamos a la parte de encima. Miren, vamos a la parte de encima. Yo le voy a hacer un tabique no muy pronunciado. Entonces, ahí tenemos ya la nariz. Miren, le vamos organizando el relleno. Y me voy a hacer un tabique. Un tabique no muy pronunciado. Me voy de un extremo a otro por debajo. Me voy de un extremo a otro por debajo. Y simplemente le voy a hacer la formita no muy marcada del tabique. Ahí lo podemos dejar. Miren, no muy pronunciado. Ya tenemos la nariz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar los ojos o mejillas, porque, pues, todos los talleristas trabajamos diferentes. Vamos a marcar ojos o a marcar mejillas. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar un poquito de relleno donde yo quiero que queden mis mejillas marcadas. Vamos a sacar un poquito de relleno. Acá le organizamos que no vayan quedando... Las arruguitas se las vamos quitando. Bueno, ¿qué hacemos? Organizamos, organizamos y marcamos con los alfileres. Ojo interno y ojo externo. Aquí ustedes miran más o menos qué ancho quieren el ojo. Ojo interno, ojo externo, que nos quede la misma distancia, y boca. Entonces, ustedes... Yo voy a apretar. Yo voy a apretar y más o menos le voy a dar la forma donde voy a querer la boca de la muñeca. ¿Qué hacemos? De la mitad, la mitad más o menos del ojo, hacia abajo yo voy a marcar lo que es la boca. Esta es una facción sencilla. Mire, yo le voy a hacer presión y voy mirando cómo va quedando la cara. Vamos a empezar. Compartan, gracias a todas y todos por estar ahí. Muchas gracias. Gracias por acompañar a Expo Eje 2020 en esta magnífica feria. Esperamos el acompañamiento de todos los talleristas. 32 talleristas compartiendo arte para ustedes. Uniendo fronteras a través del mundo. Diferentes técnicas. Ustedes ya vieron los videos, la inauguración de la feria. Desde hace días venimos publicando fotos, videos para que ustedes puedan interactuar, para que puedan ver los proyectos de los talleristas. Hay proyectos muy bonitos. Tenemos maestros de maestros en la feria. Entonces deben aprovechar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la facción. Siempre empezando en el punto cero. Por favor, compartan, compartan, apóyenos, apoyen el arte. Ustedes nos apoyan. Nosotros también les compartimos todo nuestro conocimiento. Lo que yo voy a hacer en este lado, lo mismo lo vamos a hacer al otro lado. Vamos a salir al ojo interno. Necesitamos una aguja más o menos de 9, 10, para arriba, 10 centímetros, 11, bueno, con lo que ustedes se sientan cómodas. Vamos a empezar en el ojo interno. Vamos a salir en un ladito. Voy, cojo palita, hago palita, cojo palita, y me voy a salir en la parte de abajo. Lo mismo que hice en la nariz. Mire que es muy sencillo. Lo mismo que hice en la nariz, me voy cuatro veces, cuatro o tres veces, sin hacer mucha presión, porque yo quiero que me quede una enuela tierna. Voy cuatro veces. Después de que hago el ojo interno, paso la asada, mire, paso la asada, y voy nuevamente a la boca. Retiro mi alfiler y nuevamente cuatro o tres veces, hasta que mi hilo se me quede, sin marcar mucho la facción. Espero les quede muy claro. Lo más demorado es la facción de la cara. Lo mismo que hacemos en este lado, lo vamos a hacer a este otro lado. Acá tengo la hebra muy cortica, entonces voy, no me gusta sacarla tan larga, porque como es un hilo tan delgado, se me puede enredar. Y es mejor lento, pero seguro. Vamos al punto de inicio, y vamos a hacer el nudito, para que nuestra facción nos quede, bien, bien segura. Lo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer al otro lado. Es muy sencillo, hoy vamos a pintar ojos. Siempre que he hecho los proyectos, pues por el tiempo a veces no nos da, hoy vamos a tratar de pintar ojos, y agilizar un poquito, para que el proyecto les quede terminado. Gracias por la asistencia, gracias por acompañarme, por favor compartan, compartan en los grupos, las niñas que están de Uniendo Fronteras, compartan en enlace en el grupo, porque hay veces que nos desubicamos, no me encuentran, entonces todos vamos compartiendo el enlace. Si vemos que nos da dificultad compartir, compartamos el enlace en los grupos de WhatsApp, en el Messenger. Yo antes de ingresar al evento, compartí mucho por el Messenger, para que la gente se diera cuenta, entonces así mismo podemos compartir. Vamos a empezar en el punto de inicio, en el punto de inicio, me voy a coger nuevamente mi puntada, miren, voy a coger nuevamente, asegurar mi hebra, ¿para qué? Para hacer la línea de la boca. Me voy, salgo por un ladito a la línea de la boca, solamente acá necesitamos dos veces, para que nos coja nuevamente la hebra, para que nos coja la fuerza que necesito, acá dos veces me voy, paso mi hebra, y salgo en la boca, y voy a salir al ojo interno. Y hago este mismo proceso que yo hice acá. Entonces miren que no es complicado. Si nosotros nos concentramos, si nosotros le dedicamos tiempo a los proyectos, los podemos realizar. Por favor, compartan, gracias a todas, a todos por estar ahí, muchas gracias por acompañar, es pues eje, hasta el domingo, esperamos la compañía de todos ustedes, hasta el domingo. Yo sé que de pronto ahorita es complicado, porque hay mucha gente trabajando, porque estamos en los quehaceres de la casa, pero el fin de semana, esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Tenemos expositores de México, de Chile, de Perú, de Venezuela, de Brasil, de Brasil, las de Brasil, como sabemos que no, a veces, mucho el idioma, yo les voy a colaborar. yo no me defiendo con el idioma, yo no sé hablar portugués, pero les puedo colaborar. Bueno, tenemos, vamos a hacer el ojo externo. Vamos a cerrar mi aguja, porque no me gusta tan largo, para que no se me enrede mi hilo. Gracias a todos, gracias a todas, por estar ahí, por acompañarnos. Por favor, compartan, no se van a ganar los moldes, no se van a ganar los moldes, de este hermoso proyecto. Veo que hay muy poquitas personas en línea, y ustedes saben que, si nosotros damos con amor, nosotros también esperamos, una retribución de ustedes. Vamos a empezar, nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega, para que ustedes, por favor, en este tiempo, se cuiden, se cuiden mucho, traten de evitar al máximo, salir a la calle. Necesitamos que, cuidarnos un poquito, entonces nosotros, por eso hacemos esta feria, para que ustedes, las que no saben, aprendan, las que saben, pues, se especialicen, y emprendan, emprendan, es la hora de emprender. Proyectos, nosotros, podemos generar ingresos, sin salir de casa. Mire, vamos a hacer, la lazada, del ojo externo, para terminar, del ojo externo, a la boca, pasando, me voy lo mismo, cuatro veces, y aquí voy terminando, porque el tiempo, corre, el tiempo corre, claro que pienso, que esta es la parte más, más, demorada, y me gusta, me gusta mucho, que aprendan, que aprendan, con calma, con paciencia, bueno, entonces tenemos, vamos al punto de inicio, y, rematamos, acá, ya tenemos lista, nuestra, la facción, de nuestra, de nuestro proyecto, porque prácticamente, es lo mismo, para los dos, entonces, por eso, necesito que compartan, para que, hagan esos dos proyectos, con un solo molde, imagínense, quien quiere, sin ningún costo, sin necesidad, de salir de casa, bueno, aquí, vamos a organizar, mire, yo tengo, lo que es, los ojos, mire, esta es la parte de, acá, es el, el espacio, que yo le quiero dar, porque, porque yo, tengo mi pelito, el pelito, tengo el gorrito, entonces, necesito buen espacio, voy a organizar, mire, voy a organizar, lo que es la mejillita, y voy a organizar, la nariz, si la quiero, más levantadita, y, también, si me hace falta, relleno, de pronto, vemos, que, entonces, no hay ningún problema, vamos a organizar, después de la facción, no se me queda, marcado, ningún hilo, por ningún lado, porque es, un hilo delgado, entonces, no se me queda, viendo, queda un proyecto, muy bien terminado, muy bonito, bueno, vamos así, vamos a maquillar, les voy a maquillar, para que no nos demoremos tanto, que hacemos, yo, las que no, les da trabajo maquillar, miren, yo tengo, mi plantilla, yo me hice una plantilla, para el ojito, para que los dos ojos, me queden igual, por acá está, compartamos, por favor, compartamos, compartamos, porque, mejor dicho, son técnicas, que ustedes aprenden, sin ningún costo, aprovechen, miren, tenemos la plantilla, yo la voy a, acá, la voy a marcar, no la voy a marcar, con lapiceros, no la voy a marcar, tan fuerte, simplemente, la voy a marcar, con un lapicito, para que ella, me dé la sombrita, donde yo, debo hacer mi ojo, solamente, una sombrita, bueno, y lo mismo, lo voy a hacer, al otro lado, para que, queden, iguales, para que los ojos, queden iguales, por favor, compartan, si quieren el plus, recuerde, que el proyecto, son, Choco Noeles Pasteleros, saludos a mi gente, de Chile, de Iquique, que mañana, están de fiestas patrias, toda la gente, de Chile, están de fiestas patrias, felicitaciones, felicitaciones, también, a los compañeros, de México, que también, estuvieron de fiestas patrias, esta semana, entonces, para todos, felicitaciones, un fuerte abrazo, que disfruten, que pasen bueno, y que se cuiden mucho, acá tenemos, los ojitos marcados, que vamos a hacer, yo a los ojos, les voy a hacer, una sombra, acá tengo, el agüita, tengo, mi, eh, mi pañito, y, les voy a hacer, una sombra, con que trabajo, yo trabajo, lógicamente, con pincel, miren, trabajo, con pincel, pero trabajo, también, con estos, eh, copitos, mis pinceles, pero, me ayudo mucho, con los copitos, que vamos a hacer, tengo mi pintura, acrílica, porque me gusta, trabajar mucho, con la pintura acrílica, porque seca muy rápido, eh, por favor, compartan, gracias, por estar ahí, por favor, acercar la cámara, bueno, voy a acercar un poquito, la cámara, ahí, ustedes me dicen, si, yo voy a tratar, de, de explicarles, bien de cerca, bueno, voy a hacer la sombrita, yo que voy a hacer, voy a cargar, mi pintura, en este caso, voy a usar, una pintura, un mostaza, voy a hacer, la sombra, del ojo, voy a mezclarle, un poquito de blanco, para que no me quede, tan pronunciado, o sea, para que no me, no me dé mucha profundidad, porque pues, tampoco es la idea, que me quede muy oscuro, entonces aquí, yo le voy a hacer, eh, una mezcla, de acrílico blanco, con mostaza, para que no me quede, tan, tan brúscala, en la profundidad del ojo, que vamos a hacer, yo me vengo, y, con el color, un copito, mire, le voy a dar, la profundidad, que yo quiero, al ojo, ahí, por eso, eh, no la voy a hacer, tan, oscura, una base, más bien clara, ahí, le voy a dar, la profundidad, del ojo, aquí me queda, un poquito difícil, trabajarla, de este lado, pero, pero ustedes, entenderán, que ustedes, en casa, ya lo pueden hacer, con más calma, como no, esta base, tan oscura, que voy a hacer, con ella misma, yo voy a ir, a todos, a todos, los espacios, donde está, mi hilo, o donde está, mi hebra, a todos, los espacios, y, las voy a marcar, donde va, mi hebra, no me gusta, tan marcado, no me gusta, tan, oscuro, todos, tenemos, diferentes gustos, hay para otros proyectos, que pues, si deben de ser, muy marcados, bueno, vamos, en cuantos compartidos, vamos, por ahí, les tengo, otro plus, para Halloween, hay otro plus, para Halloween, no se lo pueden perder, bueno, acá tenemos, y vamos a marcar, lo que es, la boca, todas, estas costuras, o todos, estos detalles, nosotros, los vamos a, hacer bien, terminados, bueno, aquí vamos, bueno, no me voy a demorar, mucho haciendo esto, porque no es la idea, vamos ahora, con el acrílico blanco, mire, tengo mi acrílico blanco, mi pincel, y vamos a pintar, todo el, contorno del ojo, por favor, compartan, compartan, yo sé que es, un tiempo, pues muy difícil, porque en Colombia, todavía es, es muy temprano, pero bueno, vamos a compartir, vamos a aplicar, la base blanca, vamos a aplicar, la base blanca, para el ojo, gracias por acompañarnos, saludos a todos, gracias, en toda la feria, en toda la feria, nosotros como expositores, vamos a estar apoyando, para aclarar dudas, para, para estar compartiendo, para que ustedes, aprovechen todas estas maravillosas clases, proyectos muy lindos, mire, por ahí vi un retablo muy hermoso, de navidad, unas técnicas, en pintura, espectaculares, tenemos velas, talladas, tenemos muñequería, no, tenemos una feria, muy variada, para que ustedes, disfruten, y si ustedes, nos motivan, pues nosotros, seguimos haciendo eventos, cierto, que es la idea, que nosotros, aprendamos, a hacer todos, estos proyectos, sin tener que salir de casa, saludos a todos, saludos a mi familia, saludos a mis amigos, saludos a, a los, a todas, las personas, que están del otro lado, muchas gracias, gracias por acompañarnos, hoy tenemos, todos los días, va a ser la feria, muy variada, vamos a tener, muñequería, pintura, y diferentes técnicas, espero nos acompañen, hoy va a estar, una invitada, invitadas de otros países, hoy tenemos a Chile presente, tenemos, a Estados Unidos, entonces, miren que, tienen, deben aprovechar, todas estas técnicas, y todas las oportunidades, que nos da ahora el internet, todas las oportunidades, que nos da el internet, bueno, entonces acá, tengo la base, de los ojos, yo les iba a hacer, solamente un ojo, y miren, me pasé a hacer los dos, acá, yo les voy a hacer, muy superficial, porque, yo no me puedo demorar, acá tengo la base, que voy a hacer, le voy a hacer, el centro, voy a limpiar mi pincel, le voy a hacer, el centro, con una base, en mostaza, esta mostaza, si la voy a hacer, más oscurita, por favor, compartan, compartan, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, por acompañarnos, por acompañarnos, a todos, en la feria, después de mí, tienen una, técnica muy bonita, es password, sin aguja, no se lo pueden perder, password, en tercera dimensión, entonces, para que ustedes, aprovechen, todos estos cursos, bueno, yo les voy a pintar, este lado de la cara, porque no me puedo demorar, ya, entrego a las, me falta, empecé, a las 12 de Brasil, entonces, a la, si, a las 12, la una y media, debo terminar, bueno, empezamos, hacemos un círculo, voy a pasar, de este lado, para que me quede, más fácil, miren, yo voy a hacer, el círculo del ojo, lo voy a hacer, mostaza, miren, voy a hacer, mi círculo, mostaza, un poquito de pintura, miren, para que me quede, difuminado, por favor, compartan, ah, yo creo que ustedes, no están viendo, compartan, por favor, para que la información, llegue a todos, aquí voy a hacer, un círculo, les voy a pintar, solamente un ojito, para que ustedes, vean más o menos, como nos queda, solamente, vamos a cargar, la, la puntica, del pincel, solamente, y él, nos va a dar, un difuminado, miren, como nos va a quedar, ahora, que hacemos, vamos a hacer, la parte de, la parte de adentro, del ojito, ya lo que es, los terminados, por favor, compartan, compartan la información, compartan todos, muy juiciosos, para que se den cuenta, que estamos en, Expo EG 2020, Feria Virtual de Manualidades, hay que agradecer, a estos medios, que hoy en día, nos dan la oportunidad, de poder salir, no solamente, en ferias de las regiones, sino que también, estamos, en todos los países, bueno, acá, que hacemos, con el negro, con el negro, miren, igual, voy a hacer, si les da mucho trabajo, mucha dificultad, también van a sacar, la plantilla, de la, la parte de la bolita, también, igual, vamos a hacer, vamos a hacer, la bolita, de adentro, la parte negra, gracias, gracias, por estar ahí, gracias, por acompañarnos, les recuerdo, compartir, visitar, mis redes sociales, estamos, en el, fanpage, variedades, norte de la isla, con, técnicas, mixtas, vea, mire, como nos va quedando, técnicas, mixtas, para que ustedes aprovechen, tenemos bordado ruso, bordado, español, password, todas las técnicas, para que ustedes, personalicen sus trabajos, bueno, acá tenemos, que vamos a hacer, vamos a hacer los terminados, vamos a delinear el ojo, el ojo, como vamos a hacer, vamos a cargar, pintura negra, vamos a cargar, pintura negra, pero, no la vamos a aplicar, directamente, como viene, no la vamos a aplicar, directamente, como viene, voy a ir conectando, la pistola, porque ya la vamos, a necesitar, entonces, acá, que hacemos, vamos a cargar, con un poquito de agua, para que no nos quede, para que nos quede, más diviana, nos quede más diviana, descargamos, y nos vamos a ir a hacer, el contorno del ojo, lo que yo hago, en este lado, lo voy a hacer, al otro lado, entonces, simplemente, voy a hacerlo, para este lado, para que a mí, me quede más cómodo, casi, que a mano alzada, casi, que a mano alzada, para poderle dar, el contorno, del ojo, y la pintura, la disolvemos, con agua, para que no nos quede, tan, pegada, bueno, entonces, nosotros, bien juiciositos, espero, que compartan, yo ya voy, terminando, esta carita, mire, mire, como me va quedando, el ojito, en la parte de abajo, acá, mire, como me va quedando, los dos ojos, deben quedar parejos, niñas, arriesgues, en las que todavía, no son capaces, de faccionar, empiecen, por lo más básico, empiecen, con telitas, que ustedes puedan, que tengan a mano, gracias, por compartir, gracias, por favor, apoyen el arte, vienen más compañeros, que, les van a enseñar, diferentes técnicas, para que ustedes aprovechen, vamos a hacer las pestañas, vamos a hacer las pestañitas, mire, aquí tengo ya la parte del ojo, vamos a hacer las pestañas, entonces, vamos a empezar, de la parte de abajo, vamos a ir arrastrando, está muy grueso, está muy grueso, vamos a arrastrar, a mano alzada, casi a mano alzada, casi a mano alzada, para que no nos quede, la pestaña, muy marcada, compartan, por favor, compartan, después del video, voy a mirar, si se ganaron los moldes, voy a mirar, si se ganaron los moldes, ustedes tienen que, ustedes saben, que todo trabajo, tiene su recompensa, cierto, entonces, después de, de terminar, el en vivo, yo voy a mirar, si se ganaron los moldes, si se ganaron el plus, que es el Noel pastelero, y si después, se van a ganar, el, el regalo especial, que es el de Halloween, acá tenemos marcado, que vamos a hacer, vamos a hacer la, la, la ceja, entonces, tenemos, mire, que tenemos casi, que el ojo terminado, igual vamos a hacer, a este lado, vamos a marcar, si les da, dificultad, la marcan, si les da mucha dificultad, estos copitos, me gustan mucho, porque nos van a difuminar, en una forma, homogénea, yo ya miro, que profundidad, le quiero dar a mi ceja, acá tengo el ojito, y que vamos a hacer, vamos a hacerlo, más oscurito, para que se nos vea, un poquito mejor, por favor, compartan, a ver, veo 174 personas, yo no sé, si es que mi internet, está muy, muy, pausado, mensajes, no veo de ninguna, quisiera, quisiera saludarlos, y saludarlas a todos, pero pues, es imposible, vamos a hacer, el, la luz, de los ojos, vamos a hacer la lucecita, para terminar, acá, tengo con mi pincel, en la esquina de mi pincel, voy, y le hago, la lucecita, mire, mire como me queda mi ojo, el ojo de, la, de la novela, Choco, la pastelera, mire, ahí está marcado mi ojo, que voy a hacer, yo tengo un ruborcito, tengo rubor, o las que quieran con la pintura, con acrílica, yo le voy a hacer, yo le voy a marcar las lejillas, mire, acá, y le voy a aplicar, no me gusta tan marcado, no me gusta, especial, una espumita especial, para que me pueda, eh, difuminar bien, todo, mire, acá le voy a aplicar, el rubor, mire, quedó, terminada, mi, la carita, seguimos, con el pelo, y terminamos, lo que es la carita, para empezar a armar, nuestra, eh, mamá, no, voy a retirar, todo esto, me esperan un momentico, yo, retiro esto, que no se nos vaya a hacer, un daño, por favor, compartan, les recuerdo, mis redes sociales, eh, estoy en el fanpage, como variedades norte de la isla, en instagram y youtube, gastronomía y artesanatos diana, estoy en pinteres, porque nosotros, muchas ideas, yo sé que así como, como yo, ustedes también, sacan muchas ideas de pinteres, entonces, las invito que visiten, también, todas mis redes sociales, muchas sorpresas, para ustedes, bueno, seguimos con la, con el pelo, bueno, yo tengo mi carita, asada, acá, les muestro, la cara que yo tengo ya, un poquito adelantada, que voy a hacer, yo tengo, la lana, de yo, hoy la voy a trabajar, con la lana de yo, retiremos esto, que ya no lo necesitamos, vamos, voy a levantar un poquito, acá, para que ustedes puedan apreciar, tengo la lana de yo, y tengo la aguja, especial, para trabajar, con esta lana, miren, acá les tengo la aguja, debe ser esta aguja, para que, para nosotros, poder introducir bien la lanita, miren, para que podamos introducir, bien la lanita, en la tela, que hacemos, acá, en Colombia, consiguen la, la lana de yo, por metros, acá, yo la consigo así, la voy a abrir, miren, no me gusta, no me gusta cortar la lana, con tijera, no me gusta, pero hay personas, pues, que lo hacen, cierto, eso, ya lo dejo a criterio, de cada uno, para cortarla, me gusta, pues, alar, pues, como la, la, la base de la tijera, que no nos quede muy recto, entonces, que voy a hacer, voy a ubicar, mi lana, yo la voy a hacer, de la parte de abajo, miren, de la parte de abajo, para arriba, tengo, mi aguja, voy a bajar un poquito, la cámara, para que ustedes puedan, apreciar bien, tengo, la lana, la voy a poner, un poquito más atrás, miren, que no vaya tan adelante, que no vaya tan adelante, y simplemente, voy a pulsar, miren, simplemente, es pulsar, para que mi lana, coja, estabilidad, con la tela, es un proyecto, muy sencillo, así mismo, podemos hacer la barba, así mismo, podemos hacer la barbita, del papá noel, y el bigote, tenemos, le damos la vuelta, miren, le damos la vuelta, el largo del pelo, es depende, como ustedes lo quieran, miren, le vamos a dar la vuelta, el ancho, aquí también, miren, que ya nos va dando, la horma de, de la viejita, miren, de la abuelita, abuelita, mirenla, y yo le voy a hacer, una moña, pero se la voy a hacer, a un ladito, porque ella tiene, un gorrito, entonces, yo me voy a ir, y le voy a hacer, una moñita, voy a irla, cogiendo, con la aguja, le voy a ir dando, estabilidad, lo voy a correr, un poquito más, para acá, miren, que es un proyecto, muy sencillo, prácticamente, yo quería, que vieran, era, la elaboración, de la cara, la elaboración, de la carita, y de acá, yo les voy a hacer, una moñita, depende también, como ustedes la quieran, de levantadita, depende, como ustedes la quieran, de levantadita, yo veo que está, como muy larga, entonces la vamos a cortar, la vamos a abrir, miren, yo la voy a abrir, y, simplemente, la voy a cortar, por eso les digo, que no me gusta, con tijeras, pero bueno, es a gusto de ustedes, ustedes ya, son muy creativas, aquí vamos haciendo, el rollito, aquí vamos haciendo, el rollito, le vamos dando la horma, y, vamos punzando, simplemente, es punzar, pero cuidado, se me punzan el dedo, entonces, simplemente, vamos a punzar, para que ella, me le dé, estabilidad, ahí, lo mismo, a este lado, necesitamos, que nos dé, un poco, de estabilidad, por favor, compartan, compartan, la información, por favor, compartan, a ver, si se ganaron, el plus, si se ganaron, los premios, bueno, entonces, acá, voy a dejar, un poquito, más adelantico, ya saben, que ella lleva, ella lleva, un gorrito, ella lleva, el gorrito, y lleva, acá, también, atrás, también, igual, le van a organizar, bien, el pelito, en la parte de atrás, ya nosotros, le vamos a dar, la forma, que nosotros, nos podemos acomodar, si los queremos, en rulito, miren, quiero que, en mi proyecto, me quede, muy bien terminado, y me quede, muy bonito, entonces, les voy a dejar, hasta ahí, miren, hasta ahí va, ustedes, con mucha calma, lo van a hacer, en la casa, miren, muy bien terminado, todo, vamos a pasar, a armar el cuerpo, empezamos, aquí, si nos toca correr, un poquito, tenemos, bases, de madera, todo, viene, en los moldes, estas bases, de madera, yo las forré, en cinta, ustedes van a decir, y por qué, la forró en cinta, ya, más adelantico, van a saber, por qué, entonces, tenemos la base, de madera, las vamos, a pegar, miren, acá abajo, las vamos a pegar, con una, una puntilla, un tornillito, la base, de el palito, de la base, del zapato, por favor, compartamos, 246 compartidos, falta la mitad, para los moldes, si no llegamos, a 500, no podemos liberar, los moldes, y mira, que es un proyecto, muy bonito, un proyecto, con unos moldes, con un solo molde, usted va a sacar, los dos proyectos, entonces, por favor, compartamos, compartamos, que ya casi, llegamos a la meta, apoyen, por favor, apoyen el arte, compartamos, con el vecino, compartamos, con la amiga, compartamos, en el whatsapp, compartamos, en el messenger, por favor, apóyenos, y nosotros, seguimos, trayendo arte, para ustedes, vamos, a rellenar, miren, este es el cuerpo, miren, que es muy sencillo, el cuerpo, miren, muy sencillo, el cuerpo, yo creo, que mejor, voy a levantar, un poquito, la cámara, organizando, un poquito, miren, acá tenemos, ahí, tenemos, lo que es, el cuerpo, viene, entero, por dos piezas, y lo vamos, a rellenar, nos toca, correr un poquito, porque hay que darle, paso, a la otra compañera, que viene, con una técnica, muy bonita, viene con una técnica, en password, password, en tercera dimensión, entonces, espero, la apoyen, compartan, también, compartamos, todos los momentos de hoy, hoy tenemos, porcelana, tenemos pintura, tenemos muñequería, no, mejor dicho, más adelantico, va a estar acompañándonos, también, el rincón de Beatriz, Paulita, de Chile, Enid, de Estados Unidos, Gloria, Gloria, Osorio, entonces, por favor, apoyemos, apoyemos los compañeros, apoyemos los a todos, acá, que estoy haciendo, estoy rellenando, gracias, por esos corazones, gracias, por esos like, me escriben, de qué país, se están conectando, es muy importante, saber, de qué país, se conectan, de dónde, me están viendo, gracias a todos, no los puedo saludar, porque, los comentarios, no me corren, hoy estoy haciendo, mi en vivo, solita, entonces, he tenido, unos problemitas, con el celular, estoy sin WhatsApp, entonces, por ahora, me estoy comunicando, por el messenger, ustedes saben, que cuando uno maneja, toda esta cantidad, de información, hasta que, las cosas, no resisten, y van colapsando, cierto, pero bueno, lo más importante, es que estamos acá, vamos a rellenar, el cuerpo, voy a correr, un poquito, porque, yo veo que, nos está cogiendo, un poquito la tarde, vamos a rellenar, gracias a todas, y todos, por estar ahí, gracias, por favor, compartan, que nos falta la mitad, que felicidad, yo terminar el en vivo, y que me digan, Diana, llegamos a la meta, bueno, cuando lleguemos a la meta, me dicen, porque imagínense, que no lleguemos a la meta, y yo con harto esfuerzo, aquí haciéndoles un proyecto, y que ustedes no compartan, no, vamos a compartir, vamos a motivar, los talleristas, vamos a motivar, todos los expositores, que ellos conocen, mucho amor, nos están dando, todos estos, estas técnicas, todos estos proyectos, y sin ningún costo, bueno, el cuerpito, miren, el cuerpito, yo ya lo voy a rellenar, como, la, la forma, que yo le quiera dar, a mi muñeco, 283 compartidos, vamos, 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 muy bien, muy bien, miren, ustedes, porque, ustedes que dirán, Diana, porque tiene esta cintica negra acá, porque nosotros llevamos, lo que hace, que empezó la pandemia, llevamos, cinco meses, prácticamente, en, compartiendo, arte, por redes sociales, cierto, y resulta, que un compañerito, que nosotros, estamos ahora, pues, muy conectados, por redes sociales, nos estamos viendo, muchos en vivos, y todo, falleció, el día de ayer, entonces, pues, pienso, que nosotros, como compañeros, debemos, entre todos, solidarizarnos, nuestra muñequería, Beto Pantoja, de Argentina, trabaja la muñequería, entonces, mucha fortaleza, para la familia, para las personas, que estaban, las personas, cercanas a él, son momentos, muy difíciles, muy duros, por eso, le pedimos, que se cuiden, que se cuiden mucho, que eviten salir, mire, acá tengo, el cuerpo, mire, acá, voy a dar, un poquito, de volumen, acá le puedo dar, un poquito, de volumen, y que voy, tengo, las botas, las voy a sacar, por dos, las voy a dejar, abiertas, en este lado, y les voy a dejar, una base, el paso a paso, en variedades, norte de la isla, primero, vamos a poner, la bota, gracias, por compartir, las preguntas, las resuelvo, después del en vivo, porque no me están, llegando los mensajes, estoy solita, hoy haciendo, la transmisión, entonces, pues le queda, uno como un poquito, complicado, porque el internet, y por acá, está lloviendo, entonces, yo, todas esas preguntas, todas esas dudas, las voy a aclarar, después del envío, por favor, compartan, compartan, gracias, por estar ahí, muchas gracias, por apoyarnos, si no, podemos terminar, todo el proyecto, por la página, de espueje, de variedades, perdón, ahí, van a conseguir, todo esto, paso a paso, yo ya les tengo, muy bien organizadito, las fotos, el paso a paso, entonces, no se me van a preocupar, lo más importante, es que apoyemos, todos los en vivos, que apoyemos, todos los compañeros, todos vamos a apoyar, todos vamos a compartir, bueno, acá tengo, lo que es, mis zapaticos, mis botas, las vamos a poner, miren, primero, yo voy a poner, mis botas, y voy a poner, la camisa, que la camisa, yo les tengo, en el molde, esta, esta es una muestra, en el molde, cerramos, esta dos veces, dos veces, y esta es la, entonces, no tiene ningún problema, de que esta manga, venga aquí recta, no tiene ningún problema, el molde, viene aquí recta, y la manga, viene recta, no tiene ningún problema, vamos a cerrar, dos veces, entonces, yo la tengo acá, un poquito, un poquito no, me toca tenerla adelantada, miren, yo la tengo hecha, en fleece, en polar, para las que están en Chile, bueno, no te dices en polar, y vamos a poner, la, vamos a pegar las manos, que también las tengo aquí listicas, miren, acá tengo una rellena, miren las manitos, todo está bien, explicado, en el molde, la voy a sacar, dos veces, por aquí tengo, la una y cinco, bueno, vamos bien, porque yo estoy corriendo, para que ustedes puedan ver, el proyecto terminado, partan, gracias a todas, y a todos, por estar ahí, muchas gracias, saludos a mi, a mi familia, a mis hijos, que los quiero, y los amo inmensamente, y ellos están en Colombia, toda mi familia, que está en Colombia, yo soy colombiana, estoy radicada, en Brasil, en una isla, que se llama, Santa, Florianópolis, del estado de Santa Catalina, yo estoy radicada acá, los que quieran venir, a hacerme la visita, bien pueda, vamos, si ustedes siguen apoyando, nuestros eventos, van a tener, diferentes convenciones, para que ustedes, estén muy pendientes, nos apoyen, porque vienen, muchas sorpresas, vienen muchas sorpresas, entonces, yo estoy ubicada, en Florianópolis, una isla de, Santa Catalina, Brasil, bueno, yo soy colombiana, y represento mi patria, con mucho orgullo, con mucho orgullo, y con mucho, con mucha alegría, de estar, nosotros, enseñando todo esto, y uniendo fronteras, a través del arte, bueno, que hacemos, vamos a cerrar, mire, acá tengo, mi manito rellena, la voy a, le voy a hacer una puntada, envolvente, mire, en este lado, por favor, compartan, compartamos, ya vamos, 300, bravo, muy bien, eso me, me, me da mucha alegría, mire, compartamos, por favor, compartamos, se van a ganar, los moldes, acuérdese, que son dos moldes, en uno, en uno, van a hacer los dos proyectos, ese Noel, está, mejor dicho, se van a ganar, el Noel, pastel, 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 evento, para ustedes, vamos, vamos, a hacer la puntada, envolvente, esta puntada, yo la hice, en la carita, mire, para las que no tienen, pues, como muy, muy presente, que es la puntada, envolvente, es, vamos a envolver, la, la tela, en la aguja, por eso, me gusta mucho, trabajar, con la aguja larga, yo trabajo mucho, con esta aguja larga, muchísimo, entonces, vamos a compartir, niñas y niños, a compartir, gracias por apoyar el arte, estamos uniendo fronteras, a través del arte, grandes maestros, acompañándonos, en esta feria, aprovechen, México, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, y Estados Unidos, imagínense, que ventaja, cuando teníamos, nosotros, esta oportunidad, estando en, en, en las tierras de nosotros, no, solamente ferias locales, nacionales, pero mire, ferias ya, internacionales, muy difícil, y ahora la oportunidad, que nos están dando los medios, aprovechemos, aprovechemos, saludes a todas, mis compañeras, a todas las del grupo, de Uniendo Fronteras, tenemos un costurero virtual, acá vamos a pegar las manos, antes de todo, mire, los cuerpos, es muy indispensable, que los cuerpos, tengan este, mire, esta caidita, muy indispensable, que todos los cuerpos, tengan esta entradita, acá, para qué, porque esta es lo que nos va, este es el cuellito, y el que nos va a dar la base, para la cabeza, entonces, vamos a pegar la manito, por favor, compartan, compartan, que ya casi, llegamos a la meta, ya casi, yo estoy muy contenta, porque vea, 348, se puede, si se puede, compartamos, que tenemos el molde, y mire, por acá tenemos otro plus, si ustedes se animan, vea, por acá tenemos otro plus, vea, también faccionado, vea, por acá tenemos el plus para Halloween, también está, esta brujita, mire, faccionada, para que ustedes, aprendan con nosotros, en la página, de variedades, norte de la isla, entonces, vamos a apoyar el arte, vamos, vamos a apoyar el arte, vamos a acompañar, a todos los compañeros, bueno, acá, siempre, con el dedito, mire, siempre, vamos a poner, el dedito para arriba, siempre, siempre, bueno, me faltan 15 minutos, ya casi, ya casi, vemos a esta niña, terminada, por favor, compartan, gracias a todas, y a todos, por estar ahí, un abrazo, muy fuerte, a todos los compañeros, que están en otros países, a todos los compañeros, que se quisieron, unir a esta causa, muchas gracias, que atendieron el llamado, a todos ustedes, también, que atendieron el llamado, a Expo Eje 2020, es una feria virtual, del eje cafetero, de Colombia, el eje cafetero, para ustedes, y para el mundo, disfruten, disfruten, de toda esta, esta variedad, de técnicas, que tenemos nosotros, para compartir, yo les voy a hacer aquí, estoy contra el tiempo, entonces, voy a hacer un poquito, muy rápido, para que ustedes, puedan ver, el proyecto terminado, aunque no es complicado, es muy sencillo, es un proyecto, muy sencillo, si se ganan los moldes, vamos a hacer el plus, por la página, de variedades, norte de la isla, que yo creo, que si vamos, 348, yo creo que si, y como a mí, me llegan los mensajes, atrasados, entonces, yo creo que, ya vamos a cumplir la meta, yo sé que mi gente, no me, no me, no me desilusiona, yo sé que todas, son muy lindas, con todos los talleristas, porque no solamente, conmigo, sino con todos, todos, vamos compartiendo, vamos compartiendo, vamos a pegar, el otro bracito, miren, a la misma altura, yo voy a pegar, los dos bracitos, a la misma altura, compartamos, por favor, compartamos, 363, se puede, vamos a llegar, solo les pedimos 500, no más, solo les pedimos 500, porque nosotros estamos, es compartiendo arte, nosotros estamos, es compartiendo conocimiento, entonces, pienso que todo en la vida, tiene un valor, cierto, el valor de nosotros, es el cariño, que ustedes nos dan, con las compartidas, para nosotros, poderles, eh, publicar moldes, para nosotros, motivarnos, y hacerles otros eventos, que, ustedes deben estar, muy pendientes, de la página, las personas, que todavía, que solamente son, eh, que están de asistentes, que no se han agregado, a la página, por favor, denle me gusta, a la página, para que les lleguen, todas las notificaciones, de todos los eventos, de todo lo que se está haciendo, entonces, ingresen directamente, a la página, denle me gusta, compartan, y expliquen a la gente, como deben ingresar, también a la página, para que estén vinculadas, con todos estos, estos proyectos, tan bonitos, y con todas estas técnicas, tan maravillosas, que, que ustedes, aprendiendo cada día, entonces, acá, yo les voy a hacer, muy, muy breve, o sea, mejor dicho, les voy a hacer, prácticamente, que, el acabado, por encima, para que ustedes, en la, ustedes en la casa, ya muy juiciositos, lo van a terminar, bueno, que tenemos acá, tenemos el cuerpito, ya armado, acá tenemos, el cuerpito, ya armado, tenemos, los, y vamos a poner, la blusita, antes de la cabeza, primero, vamos a poner, la blusa, antes de la cabeza, gracias, por favor, compartan, muchas gracias, a todos, a todas, por estar ahí, gracias, a todos los países, gracias, a Brasil, porque yo sé, que también, hay personas, de Brasil conectadas, obrigado, obrigada, todas, obrigada, esperamos, la compañía, de todos, de todos, en la feria, gracias, a todas las personas, que nos apoyan, porque hay muchas personas, que, que nos apoyan, que creen, en el arte, entonces, gracias, a todas, esas personas, que nos apoyan, en estos, en este, en estos proyectos, a todos nuestros compatriotas, a los que están, en otros países, a los otros colombianos, a todos los colombianos, que están, en otros países, también, haciendo patria, entonces, a todos, a todos, muchas gracias, y por favor, compartan, vean, ya tengo, el, la blusita, mire, tengo la blusita, que voy a hacer, para que, yo le puse, porque, yo le puse, cinta, a mi base, porque, porque, yo, voy a ayudarme, me dicen, si se está viendo bien, yo me voy a ayudar, con un pinchito, o con un palito, de brocheta, y voy a abrir espacio, mire, yo le voy a abrir, un poquito de espacio, y por ahí, voy a ingresar, mi base, mire, entonces, él, ya me va a quedar, estable, mi, ya me va a quedar, estable, voy a bajar, un poquito, para que ustedes, vean, vean, yo le puse, cinta, porque si yo, no le pongo cinta, a mi me va a dar, dificultad, ingresar la base, entonces, mire, yo ya voy, parando mi muñeca, voy a, a subir, un poquito, la cámara, ahí, para que ustedes, puedan ver, el proyecto, un poquito, adelantado, por favor, compartan, compartan, la información, sou do Brasil, obrigada, muy, muito obrigada, por aceitar, el convite, muy, obrigada, vem, vindas, todas, ben, vindas, que vamos a hacer acá necesito la silicona para estabilizar mis boticas acá necesito la silicona voy a utilizar la silicona caliente la una y cuarta, una y veinte ya casi vamos terminando acá voy a rellenar la bota la voy a rellenar voy a rellenar primero con el algodón voy a rellenar mis boticas con el algodón las voy a rellenar bien y que tengo, tengo mi silicona acá tengo la silicona ya caliente y la voy a poner a todo alrededor del zapatico todo el zapatico lo voy a coger la silicona, todo por favor compartan ya casi termino y si no llegamos a la meta no podemos liberar los moldes si no llegamos a la meta se pierden los moldes de este hermoso proyecto porque la idea es que ustedes compartan que nos apoyen solamente les pedimos 500 y no más después vienen otros proyectos para que ustedes aprovechen para que ustedes disfruten imagínense con 500 compartidas van a tener molde para dos proyectos van a tener un plus y van a tener más premios porque no solamente van a tener muchos premios por favor el voz a voz es muy importante es muy importante que ustedes compartan la feria apenas se está iniciando apenas estamos iniciando el evento apoyen por favor todos mis compañeros entonces acá yo por motivo de ligereza les hago con silicona ustedes cosen todo esto miren acá tengo la base la base del zapato miren acá está la base del zapato así va a ir y en los dos los dos piecitos los vamos a ubicar igual vamos a ubicar lo mismo por favor compartan compartan que ya casi terminamos ya vamos a terminar gracias por acompañarme gracias porque yo sé que van a acompañar a los otros talleristas gracias por estar presente en espoy eje 2020 si ustedes nos acompañan y si ustedes nos apoyan vienen muchos proyectos más compartan la información compartan voy a mirar 363 si se puede vamos por más vamos por más que yo sé que somos muchos más son proyectos muy bonitos muy prácticos para que ustedes elaboren esta esta muñeca esta mamá no la mide 65 centímetros de alto más o menos en los moldes está todo en los moldes está la la medida de la base de la madera de los zapatos del del palito del palo que sube pues en de las dos bases entonces mire mire que ella va quedando mire ya como nos va quedando con las dos boticas ya nosotros después le vamos a organizar le vamos a manipular bien ya nosotros con calma en la casa si ustedes quieren le ponen un pantaloncito por debajo un calzoncito pero pues acá toca muy rápido las cosas entonces vamos a manejarlas así tenemos viene de 29 de si 29 centímetros de ancho por de alto por el ancho que ustedes le quieran dar si la hacen de un metro de unos 50 es depende del recogido que le quieran dar a la a la tela entonces vamos a acostar acá un poquito para que ustedes puedan ver el proyecto un poquito terminado no queda terminado del todo porque es muy poquito el tiempo ya debo estar entregando mi compañera ya se va listando ella por favor apoyen la compañera que sigue ella es de Colombia tiene una técnica en 3D password en tercera dimensión apoyen por favor compartan y después de ella vienen otras talleristas más para que ustedes se bueno acá la faldita yo la voy a recoger un poquito para la parte de atrás pero la voy a organizar y le voy a pegar la cabecita primero le voy a pegar la cabecita para que ustedes vayan viendo pues como va quedando el proyecto terminado gracias por acompañarme 428 falta poco bravo ya vamos a cumplir la meta gracias gracias por acompañarme muchas gracias yo sé que así se puede miren yo tengo el cuellito la solapita viene por dos esta ya los acabados son en pura lentejuela le vamos a pegar lentejuela todos los accesorios tengo el gorro mire tengo el gorrito lo vamos a surcir todo están los moldes y vamos a pegarle la cabeza para terminar gracias se va alistando mi compañera Olga Lucía después de Olga Lucía tenemos a Paulita de Chile por favor apoye de Estados Unidos también tenemos a el rincón de Beatriz y de último tenemos a Gloria Osorio para que por favor acompañemos todos los talleristas del día de hoy todo de hoy de mañana del sábado y del domingo por favor acompañemos y apoyemos el arte gracias por estar ahí bueno acá tengo una brocheta mire tengo una brocheta entonces que voy a hacer la puedo utilizar para darle estabilidad a la cabeza entonces yo les dije que lo más complicado era la carita esta carita esta cabeza le vamos a hacer un orificio mire le vamos a hacer un orificio más o menos en la mitad no tan tan antes de la boquita no sino en la mitad ahí le vamos a hacer un orificio le vamos a abrir igual más o menos en la mitad le vamos a abrir un poquito para que pueda pasar la brocheta y nos dé estabilidad a la cabeza voy a bajar voy a bajar voy a bajar un poquito la cámara aquí me toca trabajarla pues como de ladito yo no las voy a pegar yo la voy a dejar así porque estamos sobre el tiempo le voy a dar unas puntaditas gracias a todos por acompañarme muchas gracias voy a dar pase a mi compañera ya le voy a dar pase a mi compañera a Olga Lucía para que ella realice su proyecto gracias saludos a todos los quiero los amo a mis hijos a mi madrecita a mi familia a mis amigos a mis compañeros de trabajo muchas gracias por aceptar la invitación a Expo Eje gracias a mis alumnas en Colombia que ellas muy juiciosas a pesar de la distancia están trabajando todos estos proyectos gracias a mis compañeras de acá de Brasil a Nisa en Ica que ellas también con el esfuerzo que tienen con el idioma nos van a por favor las acompañan comparten y les digo suscríbanse a la página para que les lleguen todas las notificaciones de los eventos la cabecita la vamos a hacer en puntada arriba abajo arriba abajo la cabecita la vamos a hacer en puntada arriba abajo bueno yo me voy despidiendo ya me toca irme pero les voy a mostrar el proyecto un poquito terminado no mucho pero si un poquito terminado voy a subir un poquito la gracias a todos porque me apoyan gracias a todos por el mire el delantal el delantal le hice una telita le hice la tela normal común y corriente pero cuál es mi cuál es mi ventaja que yo personalizo o sea la ventaja no las técnicas mixtas que trabajo que todo lo voy a personalizar esto es personalizado en bordado ruso el plus del 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 papá noel está todo trabajado en bordado ruso entonces si ustedes se motivaron si compartieron yo ya voy a mirar si ustedes compartieron les voy les vamos a publicar los moldes 470 todavía estamos a tiempo de publicar los moldes para que realicen los dos proyectos por mi página de variedades norte de la isla vamos a dar el plus si también se lo ganaron por ahí tienen toda la información los invito que sigan mis redes sociales que compartan que se suscriban estamos en gastronomía y artesanatos diana en en youtube en instagram en pinterest miren esta y tenemos le vamos a poner el gorrito voy a subir un poquito la cámara la clase de los cupcakes la vamos a dar por mi página la clase de los cupcakes la vamos a dar por parte de la isla miren miren que belleza miren ellos vienen acompañados de los cupcakes miren para que ustedes no se pierdan todas estas clases por la página acá tenemos la gorrita se la ponemos de ladito yo acá se las voy a poner con un alfiler gracias por acompañarme gracias por apoyar la feria de espueje bueno entonces les voy a mostrar los enamorados así lo vamos a tener ya todo terminadito puros acabados ya son los acabados de la del proyecto les voy a pasar los originales bueno gracias por acompañarnos gracias por compartir gracias por apoyarnos estos son mis choco choco los noveles pasteleros miren lo bonitos son todos faccionados todos faccionados con lana vello usted lo puede trabajar con la lana que desee miren por detrás miren ellos lo bonitos lo nalgoncitos miren lo nalgoncitos lo bonitos entonces les dije ella no esta sola ella esta con su noel miren porque tiene la mano asi estradita porque ellos son compañeritos ella lo esta abrazando miren ella lo abraza ella lo abraza miren el delantal del noel miren todo personalizado en bordado ruso podemos compartir que ya me voy ya me voy muchas gracias por estar presente miren son mis noeles pasteleros son gigantes son grandes pero ustedes si compartieron van a tener dos moldes por un solo proyecto entonces gracias por estar ahí gracias por acompañarme los invito que sigan acompañando la feria que apoyen todos los compañeros 32 compañeros con diferentes técnicas compartiendo arte uniendo fronteras a través del arte por favor apoyen acompañen cualquier duda yo se la resuelvo después del en vivo los moldes se van a publicar si se los ganaron se van a publicar después de los en vivos de cada tallerista muchas gracias gracias a todos pendientes siempre de redes sociales les recuerdo en youtube en instagram gastronomía y artesanatos diana en el fanpage en el norte de la isla en mi face personal milu mendes muchas gracias a todas las personas que nos apoyan de colombia de los otros países muchas gracias acá en brasil a la fundación círculo de hospitalidade porque ya hace posible que todos estos sueños se vuelvan realidad a la fundación de inmigrantes muchas muchas gracias a todas las personas que creen que uniendo fronteras a través del arte nosotros podemos salir adelante muchas gracias chao les doy paso le doy paso a Olga Lucía no se pierdan ese proyecto tan bonito password en tercera dimensión los esperamos en toda la feria viernes jueves viernes sábado y domingo de 10 de la mañana hora colombiana a 10 de la noche muchas gracias muchas gracias se despide de ustedes besitos gracias hasta una próxima oportunidad chao un saludo un saludo ¡Suscríbete!